Hola gente, bienvenidos al segundo video de Dota 2 en el canal. Esta es la versión 7.30 y esta vez vamos a revisar lo que son los nuevos fragmentos y cetros de Ganning que acaban de llegar al juego. Hay unos cambios en algunos de ellos, como es el caso de Anti-Mage, que vamos a empezar con él, y que han hecho unos cambios bastante poderosos. Bueno gente, lo que han hecho con Anti-Mage es reducir lo que es el daño mágico que hacen los enemigos en 10%, su radio es 900 actualmente. Y si se acerca demasiado, acá como vas a ver dice Damping Magic, se llama el efecto, es 10% la reducción de daño. Y si se acerca en un rango de 300, o un poco más, acá está, se va a reducir en 30%, ya no en 10% sino en 30%. Esto de acá se aproxima demasiado a Anti-Mage para amplificar el efecto de Damping Magic. Así que esta es un aura bastante fuerte para Anti-Mage que le va a servir para meterse contra enemigos que tienen magias muy poderosas como Zeus, quizás. Entre otros, así que no va a tener tanto miedo. Y en las peleas, pues todo lo que hace un live o una lina va a ser menos efectivo porque el daño va a ser reducido en 30%. Ahora, lo que es el cetro de Agani también está bastante fuerte. Pues ahora le da 3 cargas de traslación de fragmentos, así se llama. Y lo que hace, pues es lo siguiente, cuando blinquea Anti-Mage a un lado, saca, hace una finta, pero la manda en verdad una ilusión. Ahora, lo que vas a hacer es mandar hasta 3 ilusiones. Esto de acá, sin embargo, recarga en 25 segundos, o sea, vas a hacer algo como esto. Y más las copias de Manta, imagínate cuántos Anti-Mage pegando, ¿no? Así que, sí, creo que Anti-Mage está en el meta. Bueno, gente, ahora pasemos a Axe. Ahora a Axe le han quitado lo que era el Contra Helix anterior, que cada vez que atacaba Axe, activaba una vuelta de Contra Helix. Un daño puro tremendo. Eso se activaba con Manta y era genial. Ahora lo que hace es que cada vez que un enemigo te ataque y Contra Helix activa, pues activa un debuff en ese objetivo, quitándole 20% de su daño por 6 segundos. Y esto de acá se acumula hasta 5 veces, que es 100% de daño, o... Sí, pues, hasta 100% de daño. Incrementa también la chance de Contra Helix que se active en 10%. O sea, mira esto de acá. Mira, la Phantom Assassin va a atacar, va a dar una vuelta a Axe, y su daño va a ir reduciéndose en 20%, 60%, ahí va a 60%, de 40%, de 60%, y ya está. 5, 5 máximos, 100% de daño reducido. No le hace daño. Todo su daño se ha ido a 0. Y si sigue dando vueltas, se va a seguir acumulando por 6 segundos la duración. Axe no está... Y a ver, si tengo Blade me la haré de... Bueno. Cada vez acuérdate que cada vez que doy una vuelta, pues, le hago daño 100%, 180 daño puro, ¿no? Es bastante bueno esa nueva mejora. Aunque, bueno, no es como la otra que te ayudaba a atacar, ¿no? Bueno, gente, tenemos otra habilidad de acá con Broodmother. Por alguna razón todavía no hay ícono. El Cetro de Ganning hace otro efecto, le dan una nueva habilidad. Que es esta de acá. Crea una telaraña con Vector Target. Acá, en 2 segundos después, se forma esa telaraña. Si un enemigo pasa por acá, pues, avisará en el minimapa un ícono que está siendo atacado. Y el enemigo será amarrado. Y por unos 4 segundos va a ser 100 de daño por segundo. Sin embargo, son 2 cargas las que te van a dar. Y las dos no se pueden poner en el mismo lugar. Por ejemplo, yo quiero poner otra acá y otra acá, pues, no se puede. Dice que no se pueden poner encima una de otra. Así que, alejadas sí se pueden poner estas cosas. Si se amarran varios enemigos, pues, ahí van a estar 4 segundos amarrados. Bueno, vas a ver en el minimapa que esta parte de acá es la niebla de guerra que se va a activar. Aquí lo vas a ver acá. Vamos a poner acá la telaraña. Y ahí es que está... No la ves a la Fafantanasacin. Pero si un enemigo activa esa telaraña, se va a revisar, se va a revisar en el minimapa. Y te va a dar revisión sobre él. Así que esa es la telaraña que hace Brutmutter. Es una nueva habilidad con el cetro de Gany. Bueno, gente. Con Chen tenemos 2 cambios en el cetro y en el fragmento. En el fragmento, ahora lo que hace es que su Holy Procension, que es lo que controla a Krix, ahora puede controlar hasta 3 Krix Ancients, basados en lo que es su Ultimate, en el nivel de Han of God. Si Han of God está en nivel 1, pues, va a poder controlar hasta un Krix Ancients. Recuerda que el fragmento se puede seguir en nivel... Bueno, en minuto 20. Pero lo que es más importante es el cetro de Gany. Ahora, lo que hace el cetro de Gany, mano de Dios, es aplicar un Strong Dispel a todos los aliados. O sea, aparte que te cura una buena cantidad de vida, lo que va a hacer es quitarte un aturdimiento, por ejemplo, un Silence, si estás en peligro. O sea, por ejemplo, acá le mete a Godwin su Stun. Meto Ultimate y le quito el Stun acá al Lich. Vamos a ponerlo esto varias veces, porque veas, mira, otra vez lo mismo. Vamos a maxear esto, para que dure más. Y así puedes salvar a un aliado que esté en peligro si le meto un Ulti Magnus, o por ahí está bajo un efecto de un Stun largo. Está en peligro, pues, lo salvas. Está acá en ese efecto que le han dado con el cetro de Gany. Así que, ya sabes, está bastante poderoso ahora Chen en esa parte. Bueno, gente, lo que hacemos ahora es ver a Crystal Maiden, que su Ultimate es, pues, lo que es Freezing Field. Le da 20, ¿cuántas explosiones? Creo que son 10 segundos y un montón de explosiones. O sea, no me acuerdo cuándo es la cantidad total de explosiones. Creo que son 10 por segundo, sí, en total. Ahora, lo que hace el Fragmento es darle, aparte de que se puede mover, mientras está con Fragmento, darle 20% más de explosiones. Así que va a ser 12 de explosiones por cada segundo. Así que normalmente vamos a ver esta cantidad de explosiones, ¿no? Son 10 segundos que vamos a ver ahí a Crystal Maiden metiendo Ultimate. Pero ahora con Fragmento va a tener más explosiones, un poquito más, aparte de que se puede mover. Así que eso va a ser... Ay, no, no pude salvarlo. Bueno, en fin. Así que eso va a ser brutal, creo yo. Oh, se murió de nuevo. Bueno, gente, el Fragmento de Bercyr ha sido mejorado, lo que es el puñetazo normal, aparte de darle lo que es ese golpe que saca una ilusión. Pues la ilusión dura un poco más. Y otra cosa es que ahora tiene golpe verdadero, ese golpe que saca copia. Este golpe de acá. Este golpe de acá también es golpe verdadero. O sea, si por más que tenga un montón de Butterflies, esta Phantom Assassin va a darle un golpe verdadero con el puñetazo normal y no va a poder fallar. Y sale una copia que va a durar 8 segundos. ¿Ves cómo falla la copia? Pero el da a seguir, en cambio, no, no falla. Porque tiene golpe verdadero gracias a ese golpe, no más. Pero ahí lo demás va a fallar, porque tiene un montón de evasión. Bueno, la primera habilidad, Star Breaker, ahora le da inmunidad a la magia, como ves ahí. Así que bajo ese efecto no lo vas a poder aturdir para cancelarle. Así que eso me parece chévere. Va a poder irse a tanquear con todo. Ya gente, ahora la Breaker con su Centro de Ganning, lo que va a hacer es que incrementa la sanación una buena cantidad. También hace que la canalización se reduce a un segundo si quiero. y la duración total ahora va a ser 6 segundos. Puedo estar 6 segundos en el aire. También, mientras llego, los aliados en esa área van a estar con 60% de evasión, mientras el Dawebreaker está en el aire. Dice que ese solar guardián se puede castear de nuevo para hacer un aterrizaje más temprano. A ver acá, hasta que le ataca el Jodwin. Si quiero el método ulti, va a tener evasión ahí. Y cuando yo quiero, puedo soltarlo. Mientras yo esté en el aire, durante esos 6 segundos voy a estar curando y darle evasión al aliado. Y puedo estar en el aire los 6 segundos, por ejemplo. Y sale y llega, ¿no? Ahora, lo interesante es que, si quiero, el ulti lo puedo soltar al toque. Después del primer segundo de canalización, lo puedo soltar ahí mismo y llegar rapidísimo a la pelea. Así que el Centro de... Bueno, el Centro de Ganning de... Acá de Dawebreaker no es tan malo. Me parece una buena mejora. Y el fragmento que te da inmunidad a la magia también es una buena adición. A Jager 4 también le han cambiado el fragmento, gente. Ya no hace que Rocket Barrage haga un segundo más de duración y afecta hasta 5 enemigos. Ahora lo que hace es que el Humming Missile pues lance Rocket Barrage al objetivo principal. O sea, durante ese camino va a lanzar... Va a activar Rocket Barrage. Vas a ver esto de acá, mira. Lo activo y... Paso un segundo y ya empieza a lanzar Rocket Barrage. Y... Pues tú dirás... Bueno, ese Rocket Barrage durará lo que dura el efecto. Que son... ¿Cuánto? 3 segundos, ¿no? Pues no. Vamos a lanzar y mira. Le he puesto más velocidad para que corra. Porque vas a tener que correr. Mira cómo me saca la mugre. Déjame irme. Y si corres y no rompes el misil te hace una buena cantidad de daño. Está bien abusivo ese efecto. A ver, a ver, a ver. Si no rompes el misil te va a perseguir y el misil solito te va a matar. Mira cuánto daño me ha hecho. O sea, ahorita lo que te conviene es obtener E.U.L. O simplemente te lanza el misil y ataca el misil porque si no... Bueno. Parece que... Te hacen problemas si te echas ahora un Jairococter. Eso me parece por mi parte bastante rato. Imagínate ahora... Ah, no. Menos mal que ya no tiene el efecto de lanzarte 3 misiles al mismo tiempo. Menos mal. Porque si no sería muy abusivo. Bueno, vamos a ponerle Talento que hace más daño a Rocket Barrage a ver si aguanta. ¿Se puede hacer ahora un Jairococter daño mágico? Quién sabe. No, me va a matar. Me mató. Gente, lo que tienen que saber de ese misil es que va a priorizar al objetivo principal. O sea, ese Rocket Barrage con fragmento va a priorizarlo a él al objetivo principal. Si hay dos enemigos por ejemplo acá solamente va a caerle todo a ese primer objetivo pero miren lo que va a pasar ahora. Voy a lanzarle a... este de acá. Bueno. Y durante el camino pues va a caerle a otro. Pues como viste le cayó a este y le cayó a este de acá porque estaba en el camino. Vamos a usarlo otra vez. Vamos a ver. Vamos otra vez. A ver. ¿Ves? Está que cae acá. Y así es. Bueno, con Hot Wind han hecho unos cuantos cambios. Ahora lo que es esta copia que es ese oñuelo va a lanzar un arbolito va a dejar y también un mini Bush vas a ver. Y aparte pueden hacer otro Bush o sea, es una buena forma para hacer trampa ahí contra un incauto que quiere atacarte. Mandas tu copia y oye mira es una Hot Wind pégale y le encadenas a otro más. Qué abusivo. Y también el otro cambio que han hecho es que ahora el Boomerang se puede lanzar al suelo. puedes lanzarlo ahí. Y de donde viene pues ahí afecta. Así que eso me parece también algo interesante. No es necesario que esté hay un objetivo y te da visión esta cochinada. O sea, a la mierda. Puedes ver si alguien está en Royan literalmente lanzando el Boomerang. Y para colmo a Hot Wind le sacan a Ether Lens así que sí, sí. Va a ser bastante efectivo todavía este Cetro de Gunning. Mucho más de lo que era antes. Y por ahí le haces este combo. Y sale un mini Bushbat y lo vuelves a amarrar y lo vuelves a amarrar y ya está. Bueno gente con Leech solamente lo que han hecho es un cambio a lo que es el Cetro de Gunning. El fragmento, ¿no? El fragmento sigue igual. Pero ¿qué es lo que hace el Cetro ahora? Tú vas a decir. ¿Qué hace Chugaca el Cetro? A ver que te puede bloquear. Pues mientras activas sin sergués que es en área de efecto puedes castear tus otros poderes. O sea, puedes meter Chain puedes meter segunda, primera y la de acá. O sea, haces esta cosa por ejemplo. Mira, mira esto de acá. A ver. Vamos a hacer esto. Esto de acá. Puedes hacer ese combo tranquilo. Sin problema alguno. Bueno gente, ahora lo que hace también el Life Stealer con el Cetro de Gunning aparte de infestar al enemigo pues lo vas a desarmar y de inmediato va a hacerle el ataque. Mira, me vas a ver. No puede atacar y de inmediato vas a poder atacarlo. Pero como tiene evasión esta falta una sesión está que esquiva un poco. Así que esa parte me parece bacán que ahora la desarme durante ese tiempo. Y mientras tanto Life Stealer se va curando. Acá para evitar esos fallos de golpe pues mejor activamos Monkey King Bar y vas a ver mejor. Bueno gente, el experimento de Mipo ahora es otro efecto ya no es que se esconde que era lo que bueno, acabar es el Cetro de Gunning que es esconderse y curar. Pero ahora lo que hace es se hace como un stun de Sven con Cetro en un rango de 300 si alguien cerca un Mipo cerca pues lo activa y se va como un stun con eso ahí. ¿Qué hace cuando impacta? Pues hace daño ahí al Mipo a su aliado y lo ralentiza. Según él dice es algo de área de efecto pero no entiendo en qué sentido es el área de efecto si al otro no le pasa nada. En fin, eso es lo que pasa así que cada Mipo tiene individualmente su propio cooldown de esta habilidad del Ultimate. Y bueno, ahí está. eso es lo que hace por ahí de repente blinquea y si lo haces bien bacán, ¿no? A ver. Ah, no, lo esquivé. Bueno, algo hará para que esto funcione bien, ¿no? No entiendo mucho. Bueno, vamos a ver. Bien raro, ¿no? Me quedé medio... Bueno, gente, este es el Monkey King. Ahora su fragmento ya no hace que él pueda saltar a árboles más rápido como antes. Ya no. Ahora eso ya no hace. Lo que hace es que Mischief, su habilidad innata, pues ya no carga en 15 segundos, ahora carga en 8. Y también la duración o lo que es este... la reducción de velocidad de movimiento ya no se aplica ya. Si corre 3.50, pues va a correr 3.50 de velocidad de movimiento ese objeto, ese tango, como ves acá. Así que eso de ahí no va a haber restricción para la reducción de velocidad de movimiento. Otra cosa extra es que también va a tener invulnerabilidad por 0.5 segundos y va a poder esquivar proyectiles. Mira, mira esto de acá. Y lo esquive, ¿ves? Ni siquiera me afectó ni me ralentizó, nada. Lo he esquivado por completo. Así que eso me parece bacán, que puede esquivar ahora proyectiles con esto como si fuera una manta style o como si estuvieras blinqueando. Es lo que hace ahora el efecto de Mischief con fragmento de Gany. Bueno, ahora tenemos a Naga Siren con su fragmento de Gany que es nuevo. Lo que antes hacía era creo que la tercera se activaba y hacía más reducción de armadura. Ahora lo que hace el fragmento es curar con Canto de la Sirena 5% de vida máxima de los aliados. Mira. Ahora ves cómo se cura más rápido. Es gracias a ese efecto del Canto de la Sirena que dura una buena cantidad de tiempo. Así que parece que va a volver esa Naga Siren en su por, quizás. Bueno gente, ahora Ogninai con fragmento de Gany lo que hace ya no es curarse con martirio de pureza. Mantiene el efecto de hacer un daño puro base de 60 y un extra de 115% basado en su daño base del héroe. Ahora también el efecto que se aplica y ahora como les digo ya no se cura él es que el daño del enemigo se reduce en 60% por los siguientes 4 segundos. Ahí ves cómo hace daño y mira acá. Hace menos daño ahora a Houdwin porque está con ese efecto del martirio de la pureza. 60% de daño reducido y esto va a cargar en 10 segundos y va a costar 40 de maná. Así que un carry bastante poderoso pues lo puedes debilitar con ese martirio. Ya no te van a dar un alma los enemigos matados por Shadowfin te van a dar dos almas o sea si ponemos acá Krix y mato un bicho cuando tengo fragmento ese bicho ya no me va a dar un alma me va a dar dos tengo siete ahora voy a ir a nueve y si activo esto de acá ahí está tengo que expuntar a un enemigo y le doy un golpe crítico fijo ese es el golpe crítico no tiene true strike pero bueno es algo y si lo mato pues me da dos almas en vez de una como es normal cuando ahora espectro lo que hace el fragmento es que ocasiones que Dispersion lance una daga espectral cada 300 de daño que absorba en la dirección de la última fuente de daño que haya recibido esto puede lanzarlo bueno puede lanzar máximo una daga dice cada siete segundos y solamente es activa en un jugador que le ha hecho daño en un radio de 700 o sea si es un sniper no se le va a lanzar la daga espectral pero si es un héroe así como un hobbit que tiene un rango bueno no es tan más allá de 700 así que vamos a pegar y vamos a ver que va a lanzar una espectral dagger ahí está se fue por allá la espectral dagger yo no activé nada y después si yo quiero hago otra espectral dagger y después después de 7 segundos otra espectral dagger porque ya había acumulado 300 de daño y así y ya está bueno gente acá lo que dice Spirit Breaker es que Cetro ya no le otorga más velocidad de movimiento cuando marca y que ahora traspasa inmunidad de la magia y reduce el caspo en a 0.1 o sea que ahora cuando el enemigo está bajo el efecto de bueno imagínate que tiene BKB esta Phantom Assassin entonces si activa BKB y yo meto mi stun que es la marcada de la primera pues igual le va a caer el stun de la primera así que puede cancelar y igual su ultimate no puedes cancelar Teleports y meterle ahí este efecto así que me parece interesante en ese sentido al menos hace algo chévere sigue reduciendo el cooldown me parece porque hace 7 segundos así es reduce la recarga a 7 y el caspo se volvió a 0.1 caspo significa que va a lanzarlo al toque así que esto es lo que hace Speedy Breaker ya no va tan veloz pero al menos traspasa BKB la primera habilidad bueno gente del terror break también le han hecho unos cambios una mejora a su fragmento aparte de darte velocidad de movimiento y ataque lo que es celo demoníaco Demon Seal pues también te da base Dispel o sea si te ralentiza alguien como la Phantom Assassin con su daga pues te lo puedes quitar y te vas nomás campante así que si tienes algún efecto que te va a fastidiar quizás por ahí puede ser algo que se active en un momento a otro como es el stun de Dark Willow u otra cosita como el veneno de Venomate que te ralentiza bastante pues te lanzan de ahí te envenenan lo que sea y te lo quitas con tu demoníaco así que no no está mal me parece buena buena edición para Terror Break bueno gente el caso de Tinker es para que vean otro video que voy a ver sobre Reward ya que le han rehecho todas las habilidades hasta le han dado una Travel como habilidad su fragmento ahora es su habilidad anterior que era la básica que es Rebelión de las Máquinas que hace lo mismo solo que un poco más fijado lo del daño porque es un fragmento y esto eso es lo que hace ahora su anterior habilidad que era Matriz de Defensa o Defense Matrix ahora es una habilidad básica así que eso es lo que hace ahora el fragmento de Tinker bueno gente tenemos ahora el fragmento de acá de Tooth que lo han cambiado ya no lanza el Frosty en Siege no sé por qué lo volvieron a quitar para mí era chévere pero esto de acá es mucho mejor ahora lo que hace Eyeshards que es fragmentos de hielo hace que los enemigos atrapados con Eyeshards sufran un 40% de ralentización y también reciban 60 de daño por segundo además que incrementa la profundidad o sí lo que es lo ancho o lo largo de Eyeshards en 300 unidades mira ahora está recontra atrapado tiene que irse hasta por allá está ralentizado y pues le hace también 60 daño por segundo esto de acá dura normalmente 7 segundos y me parece bacana mira cuánto daño hace está recontra atrapado tiene que irse hasta por allá y además que bueno acá tiene un montón de ítems de velocidad de movimiento pero un héroe como Hot Wind se va a demorar porque no tiene nada de velocidad de movimiento ahorita se demora en salir así que me parece chévere este nuevo fragmento que le han añadido a Tuscar bueno ahora tenemos al Underlord lo que le da es una nueva sudabilidad le permite abrir dos portales uno donde está Underlord y otro donde apunta los aliados pueden canalizar y utilizar este portal por dos segundos para tener transportar al otro lado eso es lo que va a hacer ahorita vamos a traer este bueno voy a ir donde está ese lich mira y además tienes que saber que esta habilidad solo se puede castear en lugares donde puedes plantar wars normalmente los portales son indestructibles la canalización son dos segundos y dura 20 segundos el portal además que el rango máximo de castellos son de 4000 así que hasta acá puedo castear y mira ya está el portal me meto y aparecerá ya igual si quiere el lich se mete ahí y aparece allá esto me parece un excelente ítem para Underlord porque él te permite iniciar o salir de cualquier apuro al toque así que bacán bacán por Underlord que ahora tiene estabilidad que ya había en Dota 1 hace mucho tiempo cuando salió por primera vez al juego bueno gente Andain también le cambiaron el fragmento ahora lo que hace es que su Flesh Golem reduzca el cooldown en 30 segundos o sea su última carga más rápido también que cada vez que ataque Andain hace que bueno cuando está transformado con Flesh Golem hace que aparezca un zombie acostado al enemigo mira acá no estoy transformado así que no sale pero cuando me transformo cada vez que golpeo va a salir un zombie y otro zombie y otro zombie y más zombies y ahí va a haber una invasión de zombies a su cuerpo mira que loco pobrecito corre corre Jodwin entonces esto de acá es muy abusivo porque además que tu última iba a cargar rápido así que si está muy desgraciado y le compras Magnes y le compras Munchard y pega rápido ¿no? bueno y ahí le faltó solamente Monkey Kimber para no fallar nunca y los zombies van a durar a pesar que se me vaya mi ultimate y además que puedes usar esto ¿no? cada rato bueno me parece buen fragmento el que le han puesto ahora al zombie bueno bueno más se real han cambiado el centro de ganning debido a que le han hecho cambios al ultimate ya no hace daño fijo que es 40-65-90 ahora es 20-30-40 más 2 2.75 3.5% de vida máxima en daño o sea ahora su ultimate hace daño por vida máxima y con el centro de ganning esa vida máxima se incrementa hasta 4.5% o sea vas a ver esto de acá o sea si tiene un montón de vida no me va a importar va a hacerle más daño por segundo todavía ¿ves? si se quita la vida pues ahí va a estar va a hacerle menos daño ¿no? pero es daño por vida máxima pues no es tan mal el ítem porque va a permitirle a Miromancer atacar a este tanque sin piedad así que me parece excelente ese cambio bueno vamos a ver qué tanto qué tan bien procede ¿no? en el juego ahora bueno gente con Windranger tenemos una nueva vida a su habilidad ya no hace que la flecha tenga 15% de daño o sea si el enemigo le cae la flecha y tiene menos 15% de vida máxima pues se muere ¿no? eso ya no ahora lo que hace es darle Gale Force invoca un fuerte viento que empuja a los enemigos globalmente en un área bueno un empuje de 250 unidades por segundo y a esa dirección durante 3 segundos es un vector target que van a ver ahora cuesta 150 manada y también recarga en 40 segundos o sea si es global ¿puedo lanzarlo por acá? ah mira es global o sea puedo lanzarlo donde se me dé la gana está en su fuente lo voto en su fuente no ya fue de la gana ah no me había percatado que puedo lanzarlo en cualquier lado del mapa porque es global en lo que dice acá ahora vas a ver cuando los empujo mira así a punto hacia acá y los empuja a 250 unidades el enemigo puede ir en contra para evitar ser empujado pero así así va a estar ¿qué pasaría si meto doble? ¿se aumentará el efecto? parece que sí ahora vamos a poner una vez nomás ahora vamos a poner dos veces sí se aumenta el efecto así que si tienes refresher que bueno puedes sacarle quizás la hace dos veces y ya está esto de acá demora en cargar 40 segundos cuesta 150 maná puede servirte para perseguir y ahí evitar que se escape más rápido ¿no? está interesante esa forma de jugar vamos a ver qué pasa cómo se aplica con Block Seeker quizás o con Enigma con Fragmento vamos a ver qué pasa bueno gente el último fragmento es el de Zeus hace lo mismo que darle el Bringo pero aparte de eso cuesta un poquito menos de maná y también le va a dar visión sin obstrucciones durante 3 segundos mira ahí en esa área va a darle visión de 900 por 3 segundos o sea puedes revisar quién está por ahí escondido con esta Phantom of the Sassy bueno gente esos son todos los cambios de los fragmentos y los cetros de Ganin esos son los más importantes hay algunos que son cambios muy menores ajustes muy pequeños que no valen la pena resaltar así que espero que te haya gustado este video que te haya servido eso trato de compactarlo para que puedas disfrutarlo y nos vemos hasta la próxima cuídete y chau hasta luego chau